Ya estamos de regreso, damos la bienvenida en estos instantes al doctor Francisco Chulcan, él es concejal del Cantón Girón, quien nos va a dar a conocer sobre unas jornadas de esterilización de mascotas que se van a cumplir en los próximos días en el Cantón Girón. Doctor, en primer lugar, infórmenos de qué se tratan estas jornadas de esterilización. Buenas noches, licenciado Peralta, muchas gracias por ayudarnos en esta entrevista y a difundir esta jornada que estamos organizando desde la municipalidad, igualmente a los señores televidentes, gracias por escucharnos. Bueno, en sí, la campaña de esterilización, nosotros hemos tomado desde el Consejo Cantonal como una, ha sido una inquietud de varios moradores del Cantón que nos han pedido que ayudemos de alguna manera en ese problema que tenemos, la presencia de perros callejeros. Bueno, legalmente está prohibido el sacrificio de los animales, entonces optamos por hacer campañas que están haciendo igual en otras ciudades, en Cuenca por ejemplo, en donde se está llevando varias jornadas, varios días de escuchar, lograr escuchar en la propaganda de la radio, igual tomamos acá ese ejemplo y estamos trabajando en esto, y esto también estamos haciendo en base a un convenio que tenemos con la Universidad de Cuenca. Entonces van a venir estudiantes y profesores de la universidad a realizar esta esterilización que consiste en los machos, principalmente en la extirpación de los testículos, y en las hembras, consiste en cortarles el canal reproductor de los animales, los cuernos uterinos para evitar la gestación de los animales. ¿Esta esterilización para los dueños de mascotas tiene algún costo, doctor? Bueno, esto es completamente gratuito, el municipio en base al convenio ha financiado totalmente tanto el instrumental quirúrgico, tranquilizantes, es decir, todo lo que se necesita para este trabajo. ¿Tiene alguna repercusión tal vez para las mascotas esta esterilización, algún riesgo? No tiene ningún riesgo porque simplemente consiste en, hace años, una pequeña incisión en la región abdominal y cortarles, en este caso, a las hembras, los cuernos uterinos y las trompas de falopio en sí mismo, más propiamente, digamos, nada más. Y una recuperación muy rápida, no tiene ningún problema. Sé que más o menos tiene un tiempo de duración de unos 20 minutos por animar esta intervención. ¿Para cuántas cirugías se tiene planificado, se podría alcanzar a hacer? Bueno, hemos conversado con el director de la Escuela de Medicina Veterinaria y el doctor Carlos Baca, que es la que pertenece al departamento de vinculación con la comunidad, y nos ha dicho que en un día puede llegar a hacerse unas 50, 80 animales. ¿Los propietarios qué deben hacer? ¿Cómo tienen que llevar a las mascotas? ¿Existe alguna normativa en este sentido? Bueno, preferentemente con un poquito de anticipación, que les bañen, que vayan aseaditos los animales y quizás libres de parásitos externos, pulgas especialmente, que les lleven para el día de la que se va a realizar este trabajo, que les lleven en ayunas, y con una cobijita tal vez para, luego de la intervención, pues les abriguen a los animalitos, porque siempre les va a producir una baja de la temperatura. Necesariamente en ayunas. ¿Qué ocurrirá si es que no es así? Y a lo mejor no le comunican al médico. Bueno, podría haber reacciones como vómitos, a lo mejor una de esas situaciones. Que va a incomodar incluso ese momento. Ya, pero nada de riesgo. No, ningún riesgo, no tiene ningún riesgo en sí. ¿Dónde se va a realizar esta campaña o esta jornada, doctor? Esta jornada va a realizarse en el local de la antigua Escuela Ilusiones, junto al Cuerpo de Bomberos, donde el propietario gentilmente nos ha proporcionado el lugar, porque lo hemos visto un poco más cómodo que en otros lugares. ¿Qué horario se tiene previsto? Tenemos previsto arrancar desde las 9 de la mañana. ¿9 hasta? 9 hasta las 5 de la tarde. Ya. Entonces estrenamos todo el día prácticamente. Y de ser necesario, si hay un mayor pedido de la ciudadanía, podríamos organizar posiblemente para el mes de septiembre o octubre una nueva jornada de esterilización. ¿Qué mascotas pueden ser esterilizadas? Perros y gatos, tanto hembras y machos. Ya. Doctor, estas campañas usted nos manifestaba que se han realizado en otros cantones, en otros lugares y tienen conocimiento si es que han dado éxito, se han logrado los resultados que se planifican. Bueno, no vamos a decir los resultados van a ser de hoy a mañana, pero sí podríamos decir que en un futuro, quizás un año, dos años, vamos a tener quizás una merma de la cantidad de animalitos que estén vagando en la calle. Aquí también necesitamos la colaboración de los propietarios para evitar este problema, porque muchos de ellos no son perros vagabundos, son perros que están al cuidado de algunas personas, sino que les sacan en el día para que hagan sus necesidades fuera del hogar. Sí, y bueno, y efectivamente se hemos dado a conocer a través de este medio, no induciendo hacia que se maten, se sacrifiquen a los animales callejeros, sino más bien a hacer conciencia en los dueños, a que esta es una responsabilidad que la adquieren voluntariamente y obviamente deben cumplir al respecto. Y en esto va también la ley que está por aprobarse. Sí, está por aprobarse una nueva ley en donde los propietarios no están adquiriendo el animal, sino lo están adoptando y va a ser más o menos con las mismas condiciones como se adopta un niño. Entonces estas son, que tenemos que cambiar la mentalidad de las personas y todos nosotros mismos tenemos que acoplarlos a la nueva época que estamos presentes. Y precisamente hay algunos perros principalmente callejeros, esos a lo mejor se les podría también alguien llevarla para que se les dé también un tratamiento. Sí, no hay inconveniente, no estamos en esta campaña o en esta jornada, no se va a distinguir si son propietarios o son perros vagabundos, si es que hay personas que colaboran a lo mejor también atrapando estos animalitos se podría también intervenir. Y mejor sería si lo adoptan. Mejor si lo adoptan, sí, eso sería. Bueno, esperamos que esto de los resultados y que se cumpla de la mejor forma esta jornada doctor, antes de pasar a otro tema, si reafirmamos el lugar, la hora y las condiciones en cómo deben ser trasladados las mascotas para este proceso. Exacto. Nuevamente, el lugar es en el antiguo local de la Escuela Ilusiones junto al Cuerpo de Bomberos. Entonces, estaremos iniciando a las nueve de la mañana y pues es necesario que los lleven a los animalitos en ayunas y con una cobijita para que luego de la intervención lo puedan abrigar porque siempre produce bajas de temperatura. Doctor, en la parroquia San Gerardo, estoy en otro tema, se está planificando también una campaña. ¿En qué consiste esta, doctor? Igualmente, dentro del convenio con la universidad se ha planteado hacer muchas actividades. Una de estas dos que estamos es a una campaña de desparasitación a ganado bovino. El grupo estará ese mismo día aquí en el Cantón Girón haciendo la esterilización y otro grupo estará trabajando en la parroquia San Gerardo. Eso ya previamente se ha coordinado con la Junta Parroquial. Y esto dedicado o destinado hacia la parroquia de San Gerardo nos manifiesta. ¿En qué consiste o para qué es lo que se aspira con esto, doctor? Bueno, uno de los objetivos de la mesa de producción en este caso es mejorar la producción del ganado. Entonces, ¿qué es un apoyo, un incentivo que se quiere iniciar con los ganaderos para que motivarles a que vean las ventajas que tienen estos procesos de desparasitación? Que sea siempre va a ser en beneficio de la producción de los animales. ¿Y esto cómo se lo realizará a costos? Bueno, igualmente es gratuito. El municipio está financiando todos estos procesos. En sí, digamos, es un... dentro, o sea, repitiendo nuevamente, es un presupuesto que dejamos dentro de la mesa de gestión ambiental como también dentro de la mesa de producción que eso incluye, está incluido dentro del convenio con la universidad. En este caso, ¿los médicos o las personas que van a realizar la desparasitación van a acudir a las granjas donde los dueños o cómo se plantean? Sí. Habían, ya conversamos con el presidente de la Junta Parroquial, con la señora Rebeca Nieves, miembro de la Junta Parroquial, nos indicaban que ya habían determinado ellos unos lugares en donde van a concentrar el ganado para proceder a este trabajo. ¿Van a acudir a un solo lugar? Sí, porque yo les decía, pues, tienen que ir a cada granja, pero bueno, ellos ya han organizado de esa manera, entonces ya nosotros no podemos exigirles cómo debe ser. ¿Hay bastante actividad ganadera en San Gerardo? Bueno, sí. ¿No se alcanzaron un solo día? Aproximadamente ya tenemos planificado desparasitar unas 100 cabezas de ganado. Entonces, ese es el objetivo, asimismo, de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de la Parroquia San Gerardo, también podríamos trabajar con la misma universidad, quizás en unas futuras jornadas, asimismo, de desparasitación. Ya, entonces también este día sábado, desparasitación del ganado en la Parroquia San Gerardo. ¿Para la asunción a lo mejor se planifica posteriormente? Posteriormente, estamos planificando, o sea, recién estamos iniciando, vamos a cumplir los seis meses del convenio con la universidad y desde luego estamos ya iniciando los trabajos. Además de esto también, como algo de conocimiento para la ciudadanía, recientemente se hizo un levantamiento del estado situacional de las juntas de agua potable, en donde, como ya dieron los primeros resultados, se vio que la mayor parte de juntas de agua potable y los sistemas están bastante deteriorados. Y quizás dentro de esto necesitan, de los presupuestos participativos, dejar un presupuesto para el mejoramiento de estos sistemas de agua. ¿Es responsabilidad del municipio o consejo provincial? La agua potable es responsabilidad del municipio. Entonces, desde ahí estamos tratando de intervenir y estamos ya trabajando con las comunidades para mejorar estos sistemas de agua potable. Han hecho ya una evaluación y necesita atención. Sí, ya incluso el día viernes que pasó, dieron los primeros resultados, entonces muchos fueron preocupados y van a tratar de trabajar con las recientes promejoras para mejorar los sistemas de agua potable. Generalmente el presupuesto participativo no se toma mucho en cuenta estos canales de riego, sino otras obras. Bueno, sí, en verdad, podríamos decir, casi a nivel de todas las comunidades están completamente divorciados, el comité de promejoras, con las juntas de administración de agua potable. Entonces, en donde cada uno trabaja por su lado, pero queremos nosotros trabajar, unificar estos criterios y que en caso de que no tengan posibilidades de financiar, pues sean a través de los presupuestos participativos. Y tal vez algún presupuesto, tal vez, no aseguro, podríamos decir, se podría ver, de acuerdo a la necesidad, también un presupuesto extra municipal. Bueno, y sería algo bueno la gestión que tanto se manifiesta a veces al inicio de OAN en las campañas. Así es. ¿Algo más que comentar, doctor? Muchas gracias y nuevamente hacer la invitación a la ciudadanía para que colabore, pues, llevando a sus mascotas quienes tengan la necesidad de que sean, digamos, proceder a la esterilización de los animales. Ha sido el doctor Francisco Chulca, concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Giro. Revisamos enseguida, amigas, amigos, televidentes.